Seis hectáreas del parque se destinaron para lo que es este gran proyecto de refacción y la construcción de un polideportivo cubierto y una hectárea se destinó para lo que es un nuevo centro de quinoterapia para niños con discapacidad. El centro de quinoterapia está destinado en el parque recreativo o a funcionar independientemente del resto del parque. En todo el resto del parque encontramos un sector deportivo, de canchas, tenemos los núcleos húmedos con vestuarios. Y sanitarios existentes que se refuncionalizaron. Un nuevo polideportivo cubierto que tiene cuatro mil metros cuadrados con cancha de futsal y gradas para el deporte y para hacer eventos recreativos. Después tenemos una pileta semiolímpica, un zoom, sector de juegos, sector de estación de tren y un sector para la educación vial, un nuevo skatepark que estamos proponiendo. La obra tiene un plazo de un año, comenzó en enero, tiene un avance del 65% aproximadamente de ejecución. La idea es finalizar la obra ahora a principios del año que viene. Es un proyecto bastante importante, estamos interviniendo el 100% del predio, que tiene aproximadamente 8 hectáreas, donde estamos refuncionalizando los edificios existentes y a su vez estamos ejecutando lo que tenemos acá en mi espalda, un polideportivo de cuatro mil metros cuadrados y todo un sector de un centro de quinoterapia. Nosotros tenemos actualmente trabajando 90 personas, aproximadamente 10 personas son de acá, de los alrededores, tenemos gente de Merlo, tenemos gente de Santa Rosa y tenemos gente de Carpintería y el resto viene de San Luis Capital. La verdad que estamos en la etapa final, así que estamos con una obra con bastante intensidad. Con la gente, la verdad, con la gente de Merlo y de alrededor, como les comentaba, se adaptó súper bien y nada, pudo bancar el ritmo de laburo que venimos teniendo, así que bastante bien con eso. Estamos llevando adelante todo lo que es el tema del encofrado, armado de hierro y esas cosas, que es el trabajo más grueso. Somos un buen grupo, la verdad, se trabaja muy bien acá. Cuando nos dijeron que iban a hacer un complejo deportivo así tan grande, a nosotros nos puso bien porque tenemos chicos acá, mi nene tiene amiguitos acá en Merlo, que ellos juegan al básquet y ellos andan dando vueltas por todos lados. Teniendo un complejo tan grande, sabemos que ellos ya no van a tener que andar mendigando un espacio público para poder practicar un deporte siendo tan chicos, algo que les guste a ellos. Así que nos dio una gran alegría el hecho de saber que se iba a hacer algo grande. Y después, bueno, esto es progreso. Yo creo que para la ciudad de Merlo es algo imprescindible, ¿no? Polideportivos, barrios, todas las obras que se fueron haciendo. Es algo muy, muy bueno, la verdad. Es algo muy bueno y necesario.